Cada noche que te amé Fui metiéndome en tu ser Fui atentándome en tu alma Por los poros de tu piel Recorrí tu hermoso cuerpo De la cabeza a los pies Te vestí de mil caricias Cubriendo tu desnudez Yo te hice a mi manera A mis reglas y a mi ley Y mis huellas te atraerías Si volvieras a nacer La marca piel de mis labios Grabé con fuego en tu ser Y nunca podré borrarlas Ni aunque te arranques la piel Cada noche que te amé Fui metiéndome en tu ser Fui atentándome en tu alma Por los poros de tu piel Recorrí tu hermoso cuerpo De la cabeza a los pies Te vestí de mil caricias Cubriendo tu desnudez Yo te hice a mi manera A mis reglas y a mi ley Y mis huellas te atraerías Si volvieras a nacer La marca piel de mis labios Grabé con fuego en tu ser Y nunca podré borrarlas Ni aunque te arranques la piel Y niber de mis labios Madagui